El sector panificador espera finalizar el año con un crecimiento del 10% arriba de lo esperado, gracias al congelamiento de los precios de los combustibles y el abastecimiento del trigo. Yo creo que este año, con los últimos meses que hemos tenido una estabilidad en precios de combustibles, que es el motor que mueve la economía, vamos a tener y vamos a finalizar el año con un 10% arriba del 10% de crecimiento, que no lo habíamos tenido en los otros años, producto de pandemia, de crisis, de guerra y toda esta situación, pero Nicaragua ha estado en una buena posición, ¿por qué? Primero porque aquí no ha habido desabastecimiento de trigo, producto que es necesario, es la columna vertebral para hacer pan. Y después porque tenemos una buena relación comercial con el resto de países centroamericanos, que son los que nos abastecen del resto de productos a Nicaragua. Este sector se está posicionando frente a la industria internacional, teniendo mayor cobertura a nivel nacional y por ende mayor consumo nacional. Y después la industria internacional es tan fuerte que se ha ido posicionando cada día más y la transnacional pues prácticamente han ido echando pie atrás y nosotros pues prácticamente ya estamos produciendo casi el 100% de la industria nacional del pan. Producto de eso ya se miren todos los supermercados pan nacional, en las pulperías pan nacional, en las zonas rurales pan nacional, se está produciendo pan en todo el territorio nacional porque yo recorro todo el territorio. Estuve en Pantama, están produciendo pan. Estuve en Tumalagalia, en Nueva Guinea. Entonces es bonito que nuestra industria es fuerte, nuestra industria artesanal, nuestros micro y medianos empresarios están haciendo pan. Ese ejército de emprendedores que quieren ser mañana empresarios, también están empujando fuerte. Ya nos estamos preparando para el final del año, con las importaciones, para que no haya ningún problema. Esto lo hemos hecho siempre, que a octubre y noviembre nos preparamos con suficientes materias primas. Ya hemos tenido ofertas del área centroamericana y más allá, ya que ha habido, que va a haber estabilidad de precios. Importantísimo, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a tener un año bastante bien, cerrando bien este año, con un buen crecimiento. Esperamos cerrar arriba del 10% de crecimiento y mejorando la calidad, mejorando también estabilización de precios en el mercado. Y esta es una industria, pues, hasta cierta manera bendecida, porque en otros países del mundo hay escasez de pan, aquí hay de sobra. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.